Es sabido por todos que Angelina Jolie siempre intenta mejorar un poco el mundo donde vivimos y no es de extrañar que la ex de Brad Pitt esté pensando en meterse en la política para que su candidatura fuese una alternativa válida a la de Donald Trump. La actriz y humanista así lo declaró durante una entrevista con la BBC presentada por Justin Webb. Angelina Jolie y el ministro de Relaciones Exteriores de Perú en rueda de prensa cuando el presentador le preguntó a Jolie si se estaba moviendo su carrera hacia la política. La actriz no dudó en responderle de forma sincera, afirmando que, hace 20 años, ni se lo plantearía pero que a día de hoy ella está dispuesta a ir donde sea, necesaria. Aunque la actriz duda de su validez para el puesto, cuenta con varias personas que podrían asesorarla en el caso de que estuviese dispuesta a postularse como presidenta de los Estados Unidos. A lo largo de estos años Jolie ha sido una clara voz defensora de los derechos humanos. Su trabajo como embajadora de buena voluntad de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados es sólo una de las acciones que lleva a cabo en su labor como activista. Hace unos meses la actriz visitó Perú donde pudo hablar con refugiados venezolanos consiguiendo que Maduro la acusase de ser agente de la CIA, Angelina Jolie junto a sus hijos Hilo, Vivien, Nox y Zájara en el Festival Internacional de Sin. De Toronto una época difícil aunque quizás este no sea el mejor momento para Jolie para replantearse estas cuestiones tan importantes ya que está en medio de un divorcio muy complicado en donde la custodia de sus hijos está en juego. Según las últimas novedades parece que hace apenas unas semanas la expareja consiguió llegar a un acuerdo por la custodia de sus hijos pero aún tienen pendiente más de dos juicios para resolver el resto de asuntos. Gracias por ver el video.